Tiene que ser derecha, ¿eh? Sigue, 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 sigue Atravésale un momento Buena No, larga, larga No, no Cabeza asquiero, ¿eh? Déjamelo ¿Es full? Muerto, punto Muerto el otro En pronuncia Hola, primicos ¿Qué tal estamos? Nuevo vídeo de Skin Club Vamos a abrir cajitas hoy Hoy tengo preparada una sorpresa en este nuevo vídeo Así que vamos a hablar un poquito de la página Y comenzamos con el vídeo Bueno, seguimos con el evento de Winter is Coming Ya sabéis, por cada 5 dólares que depositéis O juguéis en batalla, apertura de cajas y demás Conseguiréis un punto de evento El cual podéis canjear en este Marketplace Podéis comprar bonos de sorteo Podéis comprar balance, skins y cositas por ahí También tenemos nuestros sorteitos por aquí Los cuales podéis conseguir con esos puntitos del evento Y también este Leader Board Donde podréis competir contra los más viciados de la página Para conseguir estas skins gratis Incluso balance Llegando a este top Bueno, ya sabéis también que tenemos por aquí Misiones las cuales podéis completar Para conseguir recompensitas extras Bueno, ya sabéis también que tenéis link en la descripción Con este enlace de depósito El cual conseguiréis un 10% extra Podéis depositar en criptomonedas Tarjetas de crédito Zen, Paypal Incluso en skins Y bueno chicos Vamos a darle al lío Hoy tenemos 5.000 pavetes He vendido un par de skins Así que vamos a darle cañita primero a las FreeCase Billetico de Free que nos gusta todo Empezamos con la level 3 Que nos va a dar pipas para el pájaro Seguramente Pero no le hacemos feo al billete Lo vendemos Abrimos la level 10 por aquí Bueno Vamos con la level 30 Perfecto Nos quedan la 40 Y la otra La otra En la que yo tengo esperancita De pillar algo Como veis aquí arriba Tengo mil puntazos del evento Hoy los vamos a gastar Eso es más lo que sumemos al final ¿Vale? Que seguramente hoy sumemos bastantes puntitos La level 50 Va Dame esa taguita Va si es que no Así que vamos a empezar con 5 winters Que sabéis que es mi caja Favorita Que es la que más billete me ha dado últimamente En relación Precio Profit Bueno Bueno Podría haber estado mejor Lo dejamos por ahí en un leete Y vamos con la Frostbite 5 cajitas De Frostbite La Frostbite Me ha pagado Juicy ¿Eh? Bueno Vamos ahí Un Huntsman Let's go Me esperaba más la verdad ¿Eh? Me esperaba más la verdad Ese Huntsman 140 pavios Bueno Bueno No le vamos a hacer asco No le vamos a hacer asco Vamos a abrir 5 de la Trinity Esta Que me han hablado muy bien de ella ¿Eh? Vamos a ver Bueno 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 Me han hablado bien de ella De hecho lo voy a vender Ni lo voy a guardar para lugar de Las que da gusto ¿Eh? El que me lo ha recomendado Vamos Vamos con la Royalty Vamos Vamos El pavazo Vamos Esto sí Madre mía Lul Madre mía El pavazo Ahora sí Oye Escúchame Que literalmente he recuperado ¿Eh? Ojo Pipas para el pájaro Bueno Estas dos creo que pagan ¿Eh? Vale 157 No es profit Pero bueno Tenemos ahí para tirarle El Ugrade fresco ¿Eh? Yo tengo mucha esperanza Hoy en el Ugrade ¿Eh? Vamos a abrir Una ¿Quién es Crazy? Una Esta vale mucho billete Vamos a ver si lo das a Medusa Al palo Ya sabéis que esta es Mi Kriptonita La que nunca me paga Así que vamos a darle tres Por favor Dame un cuchillo güero ¿Eh? No me de un Safari Ni un Forest Unas dagas Unas dagas Y dos cuchillos Para la mantequilla Madre mía Tío Esta caja Una más Una más Una más Una más Una más Vámonos a las batallitas Batallita fresca Uff Uff Por favor Vamos a darle otra Por favor Vamos 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 Hinchado bro Ole Dos mil pavazos Vamos Vamos Venga Otra más Bueno Ha llegado el momento Que a todos nos gusta Los Ugrades Así que vamos al lío Vamos a quitarnos Las pipillas Que ya quisiéramos Más de uno Estas pipillas Bueno Yo le llamo pipillas Porque ya estáis viendo Con que balance Estamos jugando Chicos No por nada Que esto para todo Es billete Venga Nos vamos a ir A la izquierda Por este pedazo De talonfade Oye Pues no iba mal 1x5 Confiamos Izquierda Vamos al lío Era derecha Y no sé No sé si era derecha Sí Se ha quedado ahí Confiamos Izquierda Vamos a ir Izquierda Tenemos que enganchar Una a la izquierda Está muy 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 Para la derecha Eso nos viene bien Ahora de información Cuando le tiramos Los tochos Bueno Vamos al lío La hidropónica No Bro Tienes que meter Una a la izquierda Ya por favor Tienes que meter Una Esta va fatal Va fatal Va fatal Creo que me quedan Dos chances Me quedan Dos chances A un por cinco Venga va Va bien Va Bien Vale Le voy a tirar Un por cinco A este Un por cinco Y Vamos a intentarlo Con los otros Bueno Ha tirado dos A la izquierda Esta última O sea Ahora aquí a la derecha Un por dos Este talón Me lo va a apagar ¿Verdad? Creo que sí Para 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 Vamos Vamos Bueno Hemos remado Hemos remado bastante Se vienen cositas Que eran mis lores No Izquierda Y encima Era un por cinco Tío La WP Faith Se va a quedar ahí Chicos Esa se queda ahí Ya os lo digo yo Que se queda ahí Venga vamos 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 a probar Este por dos A la derecha Vamos a probar Oh Creo que si sale Esta bayoneta Nos retiramos Por favor Han salido Ha salido izquierda Tiene que ser derecha Tiene que ser derecha Sigue 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 Menos mal Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Nos llevamos esta pedazo de M9 Menos mal Yo creo que hoy hemos salido perdiendo Porque hemos empezado con 5k de balance Solo en balance Si no me equivoco Y nos vamos con 5k Pero al menos seguimos conservando Esta WP Fade Factory New Y esta M9 Que es preciosa Chicos Nos vemos Nos vemos en el próximo video Chao Chau